Amigos de EstrelaTV.com y Noches con Platanito, miren quién está aquí. Por fin, Joss Fabel en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Compadre, gracias por estar aquí. Oye, 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 Joss, a ver, tú empezaste tu carrera desde niño. Correcto. Pero, ¿por qué hace 11 años no te habíamos visto? Me estaba preparando, viejo, fue un tiempo de... En donde no eres ni adulto ni niño, estás ahí como entre... Entre medio, entonces decidimos tomarnos un tiempo para componer y producir. Y aquí andamos ahorita ya, por fin. Y mira, lo estás haciendo en grande, güey. Ah, muchas gracias. Sí, güey, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, mi querido Joss. Claro que sí, mis redes sociales son... Al Instagram, ¿qué es a lo que más le pico? Es joss-favela, joss escribe j-o-s-s-favela con v. Y el Twitter y el Facebook son joss-favela, todo junto. ¡Oh, miren! El Instagram, ¿qué es a lo que más le pica? Y yo les voy a dar el teléfono de mi vieja, ¿qué es a lo que más le pico? Eh, bueno, ¿qué tiene? No, le quería hacerse una pregunta, Villa. ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez una canción en la radio? Que era tuya. Solté el llanto, viejo. Sí. Nomás eso sentí. ¿Lloraste? Sí. De pura emoción. Pues, ¿cómo no? ¿Qué suave, güey? Muchos años. Sí, es que nadie pregunta esas pendejadas, Villa. ¿Por qué? Obviamente se emocionó. Pues son cosas íntimas, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te viste la primera vez en televisión? Este, no me vi. Dios. No, le estoy hablando. Ah. ¿A ti qué, güey? ¿A ti quién te va a dar a entrevistar? No sé. Si es mi amigo, viejo, no se güey te. Eso. Ay, ay. Ahí, lo defiendo, lo defiendo. Sí. A su hermana le dicen la carreta como tu canción. No, no, a la vez. A mí, a mí. Vamos a salir mal usted y yo. A ver, vete para acá ahora, güey. A ver, díselo. No, a ti. ¿Por qué a la mía? ¿Eh? ¿Por qué la carreta? Buscala con cualquier güey. Tú dirás, tú dirás. Y a tu hermana le dicen la facilita. ¿La facilita por qué? Nomás por puta. Yo no dije tan gato. Yo no dije tan gato. Sí, te estás llevando, güey. Aguántese, güey. No, pero ¿cuánto tiempo llevas en este ambiente? Pues, yo empecé muy... Dios, Dios. ¿A ti quién chica te está pelando? Ya 11 años, viejo. 11 años. Empecé los 13 años en un programa de televisión de niños que cantaban ahí, un reality show. Oye, ¿y qué sentiste la primera vez que escuchaste un tema en radio? Ah, eso ya se lo preguntaste. Ya, pues. Sí, es cierto. Lloró, dijo. Lloró, lloró. ¿Tú lloraste cuando escuchaste tu primer poesía? Pues, la verdad. ¿Eh? O no compones poesía. Pues, ¿de quién estamos hablando, pues? No, pero tí, este güey ya me vale madre. Este güey es de chocolate. No, no, pero rolo, pero rolo. No, oye, compadre, pero ahorita nos vas a cantar un rolo, no, 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 no. ¿Cuál es? Cuando fuimos a nada. ¡Ay, güey! ¡Con ustedes, yo lo clave a nada! ¡Arriba! ¡Échale, compadre! Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite. Fuimos, tal vez hasta demasiado, un día si me alcanzo, para tenerte a mi lado. Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a querer ser. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos. Pero cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. No tuvimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. No tuvimos nada. No tuvimos nada. No tuvimos nada.